Yo, 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 yo Ya escucho en las calles Mucha gente que dice Que lo imito, que se manda cool En el sprint podemos confiar Llega compa, que hay el niño Dale, que dale, Panamá Cantan ya de sí, hermano Todos juntos con ganas de cansar José, todo mundo José, todo mundo Sacude por la presa de lo nuevo Y dale, dale con la fuerza del pueblo Ho, 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 José Cierre conmigo que presidiera en el way Está en el sol, en mi corazón Está en la piel, en la emoción Voy conmigo, voy conmigo José, todo mundo José, todo mundo Sacude por la presa de lo nuevo Y dale, dale con la fuerza del pueblo La fuerza de lo nuevo